El Evangelio de Saqueo Está comiendo con un publicano, está comiendo con alguien que es un pecador Pero Saqueo ya había transformado su corazón y dijo Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y si a alguien le he defraudado, lo restituiré mucho más Y Jesús reconoció, hoy ha llegado la salvación a esta casa Gracias a ese arrepentimiento ¿Qué nos puede enseñar este Evangelio? Primero, el hecho de que Saqueo fuera de baja estatura Representa a cada uno de nosotros que tenemos una fe pequeña Y nuestra pequeña fe no nos permite ver a Cristo en el mundo Porque estamos rodeados de las cosas del mundo Estamos tapados por las cosas del mundo que son más altas que nuestra fe Y no vemos a Cristo ¿Qué es lo que hace Saqueo? Sube un árbol para ver a Cristo ¿Qué representa ese árbol? La gracia La gracia nos permite elevarnos por encima de las realidades del mundo Para que nuestra fe aumente y podamos encontrar a Cristo en medio del mundo Y permitamos que Cristo entre a nuestras vidas Ahora, me llama la atención la segunda parte Hace tiempo vi una foto de un obispo Que se había, pues sí, fotografiado con un par de políticos Que no tenían muy buena fama Y entonces una persona decía Qué malo es este obispo Miren, con las personas que está Es una persona, pues que está siendo corrupta Por juntarse con esas personas Les comento que yo conozco este obispo Y de verdad me parece una buena persona Un hombre de Dios Y entonces yo me ponía a pensar A ver, qué tanto el obispo hubiera sido correcto Que dijera A ver, si me tomo una foto contigo Tú tienes mala fama Yo tengo buena fama Tú vas a afectar mi fama Entonces por eso tengo que alejarme de ti Tengo que cuidar mi imagen Y no tu salvación Me parece que esa crítica al obispo Pudo haber sido algo similar De lo que los fariseos criticaban a Jesucristo Que tanto por cuidar nuestra fama Y nuestra imagen Alejamos a los hermanos de Cristo Condenamos a los hermanos Porque yo soy el que tengo que verme bien Y me preocupa mucho Algo que veo constantemente en la sociedad O en redes Sobre todo en las redes pasa mucho que Cuando hay un punto Que no está en común Cuando hay un punto de desencuentro Pues claro que empieza la discusión Y habrá que preguntarnos ¿Cuántas veces nos centramos más En tener razón En querer ganar la discusión Que en fijarnos y cuidar La conversión del hermano Que el hermano se acerque a Cristo Muchas veces con tal de ganar una discusión Con tal de quedar bien Con tal de mostrar que tenemos razón De mostrar que sabemos Recurrimos a la ofensa A la descalificación A la condena al hermano Entonces yo cuido mi imagen Para que no vean que yo soy Como ese pecador Como ese que está haciendo las cosas mal Y si lo calumnio Lo ofendo Lo hago quedar mal Me burlo de él Y ya Gané la discusión Soy muy bueno defendiendo mi fe Soy muy bueno Mostrando a Cristo Yo quisiera que cada uno Nos preguntamos con sinceridad Porque creo que muchos de nosotros Pudimos haber caído en este error ¿Cuántas veces hemos ganado discusiones Y perdido hermanos para Cristo? ¿Cuántas veces con tal de mostrar Que nosotros somos muy buenos Alejamos a los hermanos de Cristo? ¿Pero cuántas veces quizás habrá que cambiar Nuestra actitud Y ser un tanto más condescendientes Amorosos E incluso disculparnos Si hemos cometido algún error Alguna ofensa Para tratar de que el hermano Se acerque a Cristo Y ojo Con esto no digo Renunciar a la verdad Ya veo los comentarios diciendo Justificándose Que defienden la verdad Claro que hay que defender la verdad Pero hay que buscar Los modos adecuados Para que el hermano Se acerque a la verdad Y no en un orgullo De ganar una discusión Alejemos a los hermanos De la verdad Y también reconocer Que quizás No tenemos el conocimiento Absoluto De un tema Y sí Saber que podemos Equivocarnos Fallar Y ser corregidos También Todos nosotros Nuestra referencia No somos nosotros mismos Sino Cristo Pues queridos hermanos Nuestra misión es Acercarnos Al hermano Que necesita A Cristo No alejarnos Para cuidar nuestra imagen Si en algo te ha servido Esta reflexión Te invito a que la compartas Dios les bendiga Viva Cristo Señor Rey